Saludos amigas y amigos de toda América. Esto es Salud en Mesa Redonda. Yo soy Carlos Pérez Sierra y como de costumbre junto a un panel de naturópatas licenciados exaltamos los valores bioéticos de la sanación natural. En el día de hoy nos acompaña el naturópatas Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacó. Saludos. Esta es una mesa redonda y usted puede sentarse en ella. Comparta con nosotros los temas que aquí tenemos a bien discutir con ustedes, que les verifique las fuentes originales y llegue a sus propias conclusiones. Nuestro primer titular, más de la mitad de los estadounidenses tienen un problema crónico de salud, según un estudio. El mismo fue publicado en el Psychology, Health and Medicine en una fecha a finales de octubre de 2016. La Universidad de Emory examinó unos expedientes y llega a esta conclusión, que más de la mitad de los estadounidenses tienen al menos una enfermedad crónica, una enfermedad mental o un problema con las drogas o el alcohol, según este estudio. lo cual pues sugiere que el nivel óptimo, aquella hegemonía que se había hablado en alguna ocasión de la salud en estas latitudes, pues no responde a, según los autores de estos estudios, la doctora Elizabeth Lee Reisinger Walker y el doctor Benjamin Druss. Bueno, o sea que una cosa es lo que se cree en la opinión popular o general del público estadounidense y otro es la realidad y fíjate, en la lámina número 2 quisiera resaltar, y es una cita de Elizabeth Lee Reisinger Walker y el doctor Benjamin Druss, dice, la salud de los individuos en Estados Unidos está siendo definida cada vez más por la complejidad y la morbilidad múltiple, que es la presentación simultánea de dos o más afecciones médicas crónicas, imagínate, dos o más afecciones médicas crónicas en más del 50% de la población general. Y dice la próxima oración, enfatizaron que las personas con múltiples problemas de salud necesitan un mayor acceso a la atención y una mejor coordinación entre sus proveedores de atención de salud. En un país donde la mayor parte de las personas tiene acceso a profesionales de salud y donde prácticamente todo el mundo puede tener atención médica, fíjate que yo no creo que se trate de una situación de atención médica, creo que es una situación que comienza en la educación de las personas a hacerlos conscientes de que no es cuando sientan la enfermedad, pero también demuestra el fracaso de la medicina en atender debidamente los problemas que afectan a la mayor parte de la población. El problema de la nutrición, que no ha sabido educar al público correctamente y llevar y establecer parámetros que puedan evitar las enfermedades, porque todos estos problemas crónicos degenerativos, y aquí está hablando de múltiples problemas crónicos degenerativos, se deben a factores nutricionales, a factores de estrés, a factores de estilos de vida, que todos pueden ser modificables cuando hay voluntad, cuando hay conciencia y cuando hay educación. Y probablemente interrelacionados, porque entonces cuando departamentalizamos las condiciones, pues pensamos que son cosas diferentes. Entonces, digamos, dos condiciones pudiera ser que alguien tuviese un cáncer y aparte del cáncer, entonces tuviese un accidente y, qué sé yo, se le cerró la piel. Sí, no, pero no se trata de eso, fíjate. Pero no se trata de eso, se trata de cosas que pueden estar relacionadas. Fíjate que dice el asma, la cirrosis, la diabetes, la enfermedad cardíaca, la hepatitis, la hipertensión, el VIH-SIDA, el cáncer de pulmón, la pancreatitis y el accidente cerebrovascular, según el informe. Así que usted, amigo televidente, mírase a ver en cuál de esas usted entra, si es que tiene una, pero si tiene más de una, pues entonces usted pertenece a este grupo de norteamericanos del cual está hablando este estudio, que descubren en el centro médico de Emory, que tiene una capacidad de analizar este tipo de estadísticas y determinar exactamente cuáles son las condiciones prevalecientes en este grupo de gente que ellos estudiaron, de esta población. Aquí no es la excepción en Puerto Rico, inclusive yo añadiría por lo menos tres más que son básicas y que prácticamente las sufre todo el mundo, porque el que más y el que menos aquí también tiene enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, etc. Aquí en Puerto Rico los problemas de diabetes y de hipertensión, prácticamente toda la población tiene algún tipo de problema metabólico relacionado a la diabetes que lo lleva al problema del corazón, a las enfermedades del corazón y a los trastornos endocrinos porque casi toda la población tiene problemas crónicos degenerativos o crónicos de la tiroides o del sistema endocrino. O sea que estamos en una población y estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, de la situación que muchas veces se pasa por alto, pero casi toda la población, yo diría, está padeciendo de estas enfermedades. Yo creo que todavía más de un 50% dice aquí, pero yo creo que está cerca de más de tres cuartas, está llegando a las tres cuartas partes de la población sufriendo de estos problemas. El panorama es sombrío, es lo que yo puedo ver, sobre todo cuando se habla de que la expectativa de vida del norteamericano promedio pudiéramos incluir tal vez ahí a los puertorriqueños, en esa estadística, es de unos 73 a 74 años. Entonces, si eso es cierto, de lo que estamos hablando aquí es que la mayoría de las personas que logran vivir hasta los 73 o 74 años como expectativa promedio de vida, vive una buena parte de su vida con una serie de enfermedades crónico-degenerativas que necesitan de índole médica, pero también está incluyendo la estadística que es la de índole mental y también las de adicción a algún tipo de droga, incluyendo el alcohol. O sea que es una situación saludrista. Lo publican en la revista Psychology, o sea, porque tiene todas estas condiciones, tiene una conexión psicológica en la que la gente necesita entender que todo esto afecta no solamente la parte física, sino la psiquis de todas esas personas que están sufriendo y padeciendo esas condiciones para las cuales se están utilizando medicamentos constantemente. Por eso, y lo que mencionó hace un momento atrás en su intervención el doctor González Rivera de la lámina número 2, en la segunda oración, en el segundo párrafo, es precisamente eso que usted acaba de decir, siempre el énfasis es en un mayor acceso a la atención y una mejor coordinación entre los proveedores de atención de la salud. Pero aquí, obviamente, como esto proviene de Medline Plus, me imagino yo que está haciendo exclusivamente referencia a la atención, al acceso de las personas a la atención médica, que ya hemos muchas veces hablado, que no se enfoca en la sanación, no se enfoca en la recuperación y la estabilización, en el balance. No se enfoca en el equilibrio de la condición, sino en la estabilización o el manejo de la enfermedad, lo que realmente sienta la base, no solo para que no se corrija la raíz del problema, sino para que surjan otras enfermedades posteriores, como consecuencia de una vicariación progresiva. Y fíjate que en la lámina 6, en la 5, en la lámina 5, bien a punto con esto que tú estás mencionando, dice en el párrafo de abajo que los investigadores reportaron que 2.2 millones de estadounidenses tienen los tres problemas. Así que, una afección médica crónica, que puede ser un problema del corazón o diabetes, o ambas, porque fíjate que muchas veces se engloban ahí. Una afección médica crónica, la mayor parte de la gente que tienen problemas diabéticos tienen problemas también de hipertensión y del corazón. O sea que ya en una de esas estamos a veces combinando tres procesos distintos, con tres especialistas distintos, porque está el cardiólogo, está el endocrinólogo, en el caso de cuando la persona tiene alguna situación del problema inmunológico o neurodegenerativo, entonces se añade el neurólogo, el infectólogo, entonces seguimos por ahí. Entonces, una enfermedad mental viene el psiquiatra y con un problema con las drogas o el alcohol. Pero es que todo... Y claro, aquí se está refiriendo a las drogas recreacionales, no recetadas o ilegales, pero casi todas estas personas que ya están tratando algún tipo de padecimiento va a tener las consecuencias del uso de esas drogas también, que van a traer, que van a traer las enfermedades hiatrogénicas, que es la tercera causa de muerte. Es un efecto dominó, porque una persona diabética que solamente se ocupe en manejar la enfermedad, no en corregirla y establecer el balance, eventualmente tendrá complicaciones renales y también cardiovasculares, posiblemente cerebrovasculares, y como no se resuelve ninguna de ellas, termina donde? Donde tú mencionaste. Y fíjate, donde el psicólogo o el psiquiatra tratando... Además de todo lo demás, pues necesita un tratamiento psiquiátrico intensivo, porque fíjate que ese tipo de personas, por lo general, siempre sucumben a todas esas enfermedades, se deprimen en exceso por la misma utilización de los medicamentos, de las drogas, y recurren inclusive a drogas ilícitas, que es lo que está refiriéndose el artículo, porque es lo único que los entretiene y los saca del problema. Y porque no ven una solución a su problema también. Pero fíjate que eso... Hay una frustración. Claro. Que es lo que se está tratando de hacer ahora con la marihuana medicinal. Ahí es que voy. Aquí en Puerto Rico, fíjate la cantidad de personas mayores que acudieron a los centros donde se está repartiendo ya la droga con el certificado que lo consiguieron, porque lo que necesitan es alivio para sus dolores en general y para sus condiciones. O sea, que la frustración de la marihuana no les va a durar nada. Pero fíjate cómo ven eso como en términos de un negocio, porque hablan de que el negocio de la marihuana es un negocio bueno para Puerto Rico. Oye, no es mejor para Puerto Rico que la gente se sane y sean productivas. Claro. Claro que sí. Pero es la frustración de gente que no reciben lo que necesitan cuando van a buscar los servicios de salud y frustración de profesionales que ya no saben qué más darle a esa persona para aliviarlo. O sea, que lo mandan, lo mandan. Y se están repijando esos dos grupos de personas. Y esto está tan generalizado. Se introducen en la adicción, que es lo peor que pueden hacer, porque ya de ahí no pueden salir más. O sea, el que cae, el paciente, que creyendo que creyendo, porque al principio fumarse un cigarrillo de marihuana, o un cigarro de marihuana, y le va a quitar todos los dolores momentáneamente. Y él piensa que eso lo está curando. O sea, cuando llegue a la realidad de que ya no le funciona esa droga, entonces va a necesitar unas drogas todavía más potentes, y más poderosas. Y esa persona no sale de las adicciones, porque además de la adicción a la marihuana, va a tener la adicción a otras drogas mucho más poderosas. Mira qué interesante, que todo esto está también ligado al índice de pobreza. Se está tratando de... Se lo hace ganar. Es lo opuesto, doctor. Si se fija que en la lámina 4, que era el comentario que quería hacer, en general, más o menos un 15% vivían en la pobreza. Por eso, pero está tratando de que... El artículo está mencionando que muchas de las personas que tienen más de una afección médica, que tienen algún tipo de dependencia de alguna droga, y que tienen como consecuencia una condición mental, están sumidas en la pobreza. Y en programas anteriores hemos mencionado que eso es una realidad, eso es una verdad. ¿Sabes por qué? Porque las personas que no tienen poder adquisitivo y que encima de eso reciben continuamente un bombardeo del tipo de alimentación, tipo chatarra, que tienen a la disposición, terminan precisamente consumiendo esos tipos de alimentos, en lugar de enfocarse en un tipo de alimentación simple, que también provea los recursos para que las personas puedan mantener un nivel de salud satisfactorio, pues eso no está ocurriendo. Aquí vemos continuamente un bombardeo de anuncios de toda clase de alimentos que no tienen ningún tipo de valor nutricional. Por un lado y por otro lado de droga. Completamente desnaturalizado, exacto. Tenemos que pausar, esto es Salud de Mesa Redonda, regresamos, no se retiren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!